hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden desactivar buscar mi iphone ok pero en este caso sin la necesidad de colocar la contraseña porque puede que hayamos olvidado la contraseña del apple id y una manera súper fácil y súper sencilla muy bien chicos para poder desactivar buscar mi iphone sin la necesidad de la contraseña aunque vamos a utilizar este software nuestro software llamado formic y recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo ustedes descargan instalan el programa y luego de obtener la licencia lo ejecutan en su computadora una vez que el programa se haya ejecutado nosotros tenemos dos opciones que es eliminar el bloqueo de activación y la segunda opción que es desactivar buscar mi iphone que es la opción que vamos a utilizar la seleccionamos lo primero que tenemos que hacer es darle clic empezar aquí nos dice todos los pasos que tenemos que realizar de todas maneras se los explico a continuación vamos a conectar nuestro dispositivo a la computadora con el cable usb ahora una vez que el dispositivo sea detectado por la computadora lo que va a ser el software de formic y es descargar lo que viene siendo la herramienta para hacerle el jailbreak al iphone tenemos que hacerle el jailbreak tenemos que instalar una aplicación en el iphone ok ya luego de haberla descargado tenemos que conectar nuestra memoria usb cualquier memoria usb a nuestra computadora y una vez conectada la memoria vamos a seleccionar acá la unidad y luego le damos donde dice empezar ok después de esto dice que va a borrar toda la información en la memoria usb es importante tener un respaldo de la información para no perder absolutamente nada y ya luego esperamos a que se instale la imagen del jailbreak en nuestra memoria usb ok y luego de finalizar nos va a aparecer este mensaje que tenemos que hacer tenemos que reiniciar nuestra computadora ok chicos entonces vamos a reiniciar nuestra computadora ok y tenemos que tener tanto la memoria usb conectada como también nuestro iphone conectado ok ahora una vez que se reinicie la computadora tenemos que entrar en la bios ok para entrar en la bios tenemos que presionar una tecla pero esa tecla va a depender de la marca de nuestra computadora nosotros tenemos una computadora asus pero acá en la primera pantalla nos indica que tecla debemos presionar para entrar en la bios esta es la bios ok de nuestra computadora necesitamos entrar acá porque tenemos que entrar en la sección de boot ok porque en la sección de boot tenemos que indicarle a la computadora que queremos iniciar la imagen de nuestra memoria ok de hecho aquí detecta la memoria y lo que tenemos que hacer es colocar la memoria como primera opción esta que hice wifi según acá como nos podamos trasladar y como podamos desplazarnos de un lugar a otro vamos a colocar la memoria usb de primero ok y guardamos los cambios ok en este caso tenemos que presionar la tecla f10 y le damos a enter ahora lo que viene siendo la computadora se va a reiniciar nuevamente pero va a iniciar con el sistema que hemos grabado en la memoria usb mediante for me key ok entonces esperamos a que este este programa esta la interfaz cargue y listo eso es todo ahora lo que tenemos que hacer es hacer el jailbreak ok esto es muy sencillo aquí ya deberíamos de tener nuestro iphone conectado de hecho ahí aparece el iphone que tenemos conectado en estos momentos y le damos click donde dice start ok le damos a siguiente aquí se va a colocar de modo recuperación nos va a aparecer esta pantalla ok y en el iphone va a aparecer la imagen de la computadora junto con el cable ok y tenemos que presionar el botón home y power al mismo tiempo y luego por unos segundos y ya luego dejamos de presionar el botón de power pero manteniendo pulsado todavía el botón de home lo hacemos tal cual como nos muestra la imagen ok entonces le damos start cuando estemos listos presionamos presionamos home y power al mismo tiempo por unos segundos y finalizados los segundos mantenemos presionado la tecla de home la tecla de inicio hasta que el dispositivo sea detectado en modo DFU una vez hecho esto esperamos a que esta carga finalice se va a reiniciar el dispositivo y cuando aparezca este logo de check rain ok cuando aparezca este mensaje quiere decir que el jailbreak se ha hecho de manera exitosa y en este sentido tenemos que esperar a que el dispositivo se reinicie nuevamente de hecho si se fijan aquí en la computadora aquí me aparece all done que todo está listo todo está hecho pero tenemos que verificar en nuestro iphone si todo salió correcto bueno chicos después de que el dispositivo se haya reiniciado lo desbloqueamos y la aplicación de check rain debe haber sido instalada la abrimos la ejecutamos y vamos a darle clic acá donde dice cidia le damos donde dice instalar cidia y el procedimiento que estamos haciendo a continuación es el jailbreak simplemente vamos a esperar a que este procedimiento finalice ok aquí va a estar aquí va a hacer el jailbreak como tal y ya después de hacerlo este icono de cidia va a aparecer ok de hecho si accedemos a check rain ok aquí nos dice restore system quiere decir que ya el jailbreak está hecho pero podemos verificar entrando a cidia Ya cuando se abra Cydia podemos de esta manera verificar de que el jailbreak está hecho y está activo Entonces es importante tener el jailbreak hecho, tenerlo activo, poder abrir Cydia para poder continuar con este procedimiento Bueno chicos ya después de haber hecho el jailbreak con CheckRain y después de tener Cydia instalado y el jailbreak activo Vamos a acceder a nuestra computadora nuevamente, la reiniciamos, accedemos a Windows y ejecutamos el programa de FormiKey nuevamente Con el dispositivo, con nuestro iPhone conectado a la computadora Bueno una vez abierto el programa seleccionamos nuevamente la opción de desactivar, buscar mi iPhone Luego le damos empezar, luego aceptamos y le damos a siguiente Esperamos a que el dispositivo, el iPhone sea detectado Nos va a aparecer toda la información de nuestro dispositivo Le damos luego en quitar Ok, es importante que tengamos lo que es la red de nuestro iPhone desactivada, la red Wi-Fi Entonces tengan eso en cuenta para que no haya ningún inconveniente Igual yo les recomiendo antes de hacer este procedimiento de que hagan una copia de seguridad con iTunes o con cualquier otro software de su información importante Le damos en quitar Y esperamos a que el dispositivo se apague, se reinicie y en este caso esperamos a que el procedimiento se realice sin problema Recuerden que antes de hacer todo este procedimiento tengan su copia de seguridad de sus datos e información importante Porque el programa además de desactivar, buscar mi iPhone, quita el Apple ID y nos formatea el dispositivo Nos borra toda la información y si deseamos recuperar la información anterior es necesario ya tener previamente una copia de seguridad hecha en nuestro dispositivo Una vez que aparece este mensaje desactivado con éxito buscar mi iPhone Quiere decir que el iPhone en este caso ya fue desactivado En esta ocasión lo último que tenemos que hacer es acá ingresar off Ok, la palabra OFF en mayúscula preferiblemente Y luego le damos en continuar Confirmamos Confirmamos Le damos que sí Y va a eliminar el Apple ID Simplemente tenemos que esperar a que finalice El dispositivo se va a reiniciar Ya luego ha eliminado el Apple ID con éxito Entonces esperamos a que el dispositivo se reinicie Y una vez que se haya reiniciado el dispositivo va a ser restaurado de fábrica Lo configuramos nuevamente y ya luego nos toca restaurar la copia de seguridad previamente hecha Para poder recuperar la información e incluso ya vamos a poder configurar un nuevo Apple ID con una respectiva contraseña Así que pues nada, espero que les haya gustado No olviden que toda la información va a estar en la descripción del video Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino es el Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!